¡Muy buenas a todos! Soy Rusid y os trae el capítulo número 13 de Gundam Breaker 3 para PlayStation 4. Y joder, qué alto tengo esto. Madre mía, me voy a quedar sordo. Ahí está. Uy, qué tranquilidad. Bueno, pues vamos a continuar como de costumbre y bueno, vamos a seguir con nuestras misión cejas. No le cambiamos nada. No le cambiamos nada. Y bueno, pues vamos allá. Vamos a ver, creo que ya esta misión ya no la he hecho. Creo que ya es nueva de la otra vez que empecé a jugar. Y esta misión es totalmente nueva para mí. Así que vamos a ver qué nos encontramos, qué nuevas sorpresas tiene Gundam Breaker. Porque sé que queda muchísimo juego. Ostras. Es un virus. Es un virus. Estamos en una pantalla que tiene virus. ¡Y eso qué cojones es! Son Gundam feos. Bueno, pues estamos como una especie de... una especie de sitio donde hay un virus. Ahí estamos. Ahí Abajo Toma y pilla Guau, guau, guau Guau, 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 guau Gundam Gunplas, bueno, Gundam de lo que sea Porque claro, a algunos no se les llama Gundam donde las series que salen Como los Taku, por ejemplo Guau, 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 ahí estamos Rasca, rasca Rasca, rasca Ahí va, ahí va, ahí va Que la estamos liando Toma, que liada Toma, que liada, guau, chaval Todos los que salen aquí, que me encanta porque Los estoy matando a todos, pero bien, eh Ah, Dios, que buena esa Piin 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 ¡Hola, chaval! ¿Me han cepillado? ¿Quién me ha dado el pedazo de ostión ese? Me cago en todo, ¿eh? ¡Venga, venga! ¡Hostia, no tengo cabeza! Sin la cabeza no puedo apuntar a los... a los objetivos Ah, bueno, vale ¡Wow! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Apúntate! Abajo Joder con los Que me dejen ya en paz ¡Hombre! Me cago en todo Dejarme en paz ¡Olé! Joder Que hostia me han dado No, no Pero a ver No me estoy enterando de nada Pero de nada Ahora han traído más putos rayos De esos de mierda ¡Wow! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Madre mía! ¡Muere de 20 años! ¡Muere de 20 años! ¡Ay! ¡Joder! Espera ¡Ya! Espera ¡Ahora que yo también! ¡Me cago en todo! ¡Guau chaval! ¡Vais a flipar! ¡Vais a flipar! Hay que ir por ahí. No me convence mucho, pero hay que ir por aquí. Vaya tela, tú. Vaya misión más raruncia. Para arriba. Ahí estamos, nos curamos y a saco otra vez. Hola chaval, ¿y eso? Claro. La chaval, que ha estallado. Ha estallado el cabrón. Bueno, 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 bueno. Ahí estamos. Ahí estamos, fuera. Joder, si es que caen como moscas. Bueno, y este es de Gundam Seed. Venga, venidos todos aquí. No me pienso mover, eh. Bueno, venga, vamos a movernos. Ahora cargándonos a los que son normales. ¡Zasca! Joder. ¡Zasca! ¡Zasca! Madre mía, que no llego. ¡Vamos! Joder, qué forma de palmarla. Venga, toma, 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 toma. Ahí estamos. Madre mía. ¡Chao! ¡Atape! Espera, va. Alguno le dará, ¿no? ¡Atape! Vale, ya. ¿Ya he poliar aquí a... a saco? Sí puedo, sí puedo. Eh, eh, eh... Canteo... mig. Ahora ya está. Pues me cago en... Todo lo que se menea, eh. ¡Venga, ya está, hombre! ¿Qué haces? Vamos a ver qué hacéis ¡Hola, venga! ¡Eh! Da igual Da igual Mis colegas son un poquito Un poquito inútil, ¿no? Ah, bueno, que son Joder Salen tantos enemigos Súper lejos ¡Hala! ¡Qué mal! ¡Qué mal he utilizado Esa habilidad! ¡Claro! ¡Claro! ¡Esto es lo que me cago en todo! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Qué mal he utilizado! ¡Ah! ¡Para para 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 para! ¡Vamos a la siguiente área! ¡Oh! Vale, para abajo Muy bien Ah, como mola esto Cuando está en llano Me gusta muchísimo Porque así, ah, Virus Kode O sea, tenemos que matar aquí un Viracos Pues es que también voy Mazo de sobrado, tío A ver Mándanos mierdas de Gundan Estos también Tazca, tazca Wow, damn Guachas, es que No es por nada, pero Pero vais a pillar, pues eso Buen Tazca, 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 tazca La 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 Ay 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 ay. Ay, palmas, te. Ya esta? Ya esta? Ya está Joder, qué fácil ha sido Ha sido extremadamente fácil Sí, sí, sí Me ha parecido muy, 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 muy fácil No sé si me habrán desbloqueado algo Súper chulo Estoy subiendo de rango ahí a tope A ver Sí, sí Gracias Pues hala Nos hemos metido dentro del robot Este que ha destrozado todo el sitio Sí, sí Sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 Sí, sí 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 podemos utilizar los sd porque sé que alguno me lo vais a preguntar y voy a tener que responder y lo he dicho ya varias veces que no todavía no nos dejan wow ataques de puño no quiero ataques de puño mola y estar ahí con los ataques a puñetazo limpio pero no no es mi idea bueno vamos a ver los nuevos que estoy aquí estoy pasando por todos pero tengo que ver los nuevos nada cabezas cabezas nos acaban de dar todas las mierdas de cabezas las peores cabezas que hay en el juego casi creo bueno no exactamente pero tampoco son la repera es que me quitáis todo bueno y los body ya ni te cuento no 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 me tiene uno que mejorar todo o sea los brazos los brazos hace que no los cambia es que fijaos desde hace cuando no cambio los brazos tío y no creo que los vayamos a cambiar ni de coña son todos feos y no me mejoran nada bueno las piernas va a ser que no va a ser que además me mejora poquísimo este todavía pero yo no me pongo la falda esta pero que me estás contando cosa más fea por dios vamos para abajo bueno el backpack el backpack wow chaval y este pepinaco aquí en medio que nos jode vivos también wow chaval madre mía no quedaba mal eh no quedaba mal pero son un poco hortensia esto no con disculpas a la gente que se llama hortensia escudos sube un 1% no no tiene que ser uno azul todo plas y ya está will parts no vamos a cambiar nada así que nos quedamos como estamos que la verdad es que tampoco tampoco voy mal a ver ese de módulo el modelo el paint nada todavía no podemos cambiar ni estructura ni historias no podemos hacer nada con ellos así que vámonos al hangar y vamos a ver que nos han dado por aquí a ver que tenemos connecting people vamos a ver que hemos desbloqueado aquí ostras con la montura y todo esto es de Gundam G me parece o G Gundam si esto es de Gundam Seed el Providence si 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 y esto es de Gundam Eich este no me conozco Eich es que no la he visto la de Gundam Eich no la he visto los MG nada mira dos pistolas tío anda mira tengo este traje nuevo para el avatar que no hay ninguno que me guste y el de las chicas y aquí no nos han dado nada bueno pues nada pues nada que se le va a hacer que se le va a hacer bueno pues vamos a dejar aquí el capítulo número 13 de Gundam Breaker 3 para Playstation 4 así que si os ha gustado darle a like suscribiros compartir favoritos seguidme en Twitter seguidme en mi canal secundario en Twitch en Instagram y nos vemos en el próximo adiós